El líder de locatarios del mercado San Benito, Pedro Obchikini Kutz, confía en que se pueda dar una mejor coordinación y comunicación con la nueva autoridad municipal, para poder plantearle sus demandas, entre las que destaca la reactivación económica de ese centro de abastos. Comentó que los candidatos únicamente acuden al mercado en épocas de campaña, luego se olvidan de los que los pusieron en el cargo. Y las promesas de campaña son promesas que a veces no se cumplen y que van a exigir que se cumplen. O sea, ni el rojo, ni el azul, ni el dorado, ni nada. No, 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 no. Por otro lado, informó que desde que se instaló una caseta de policía en el segundo piso del mercado Lucas de Galvez, han disminuido los robos. Y yo creo que está dando resultado, pero ojalá que no sea un chispazo nada más, como que pase un mes y después vuelven a pisar otra vez, porque después se vuelven a dormir los policías y los vigilantes, los policías que están subiendo ahorita. Pero como te dije, no, creo que ojalá que sea ya siempre. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Urquina Vazelis, Notivisión.